¡Gracias! Hoy asistimos a una lucha conjunta de los pueblos indígenas originarios en defensa de sus propios derechos como pueblo de su identidad reivindicando su cultura y su papel y su propiedad del territorio y al mismo tiempo es también una rebelión de los pobres contra un estado oligárquico abusivo que está dejando a todo el mundo el desempleo es una rebelión contra el modelo neoliberal Tengo la esperanza puesta en alto en que en nuestro país a partir de estos cambios sociales puedan seguir ocurriendo transformaciones profundas Resulta que había una discriminación muy fuerte en mi comunidad hemos sufrido una discriminación fuerte en la escuela nos decían, los campesinos son inútiles, que no saben nada, sin conocimientos incluso nos decían, ¿por qué comen tanto? los que no tienen que comer tanta comida, por eso son un par de sonsos inútiles un país que se está transformando tiene que reconocer que también tenemos que cambiar las relaciones entre hombres y mujeres para hacer un verdadero proceso de cambio si no, si excluye a la mitad de la población, no estamos hablando de un verdadero proceso de cambio si estuve en Bolivia sabiendo del cambio de clima y el efecto me habían dicho que ya estuvieron derritiendo los glaciers entonces fui hasta 5000 metros y vi los glaciers que están derritiendo y los escuché o sea, se puede escuchar y es como la tierra, como está de algo, yo lo sentí como la tierra gritando como avisándonos porque eso tiene su implicación, yo sé que tiene muchas implicaciones y eso es en Bolivia y en todo el mundo, o sea, es un momento muy fuerte medioambiental defendamos la vida del planeta, la vida humana, la vida de la biodiversidad y aquí por ejemplo entra la constitución de Bolivia porque la constitución política del estado, del estado plurinacional ahora nos dice que es un derecho de todo ser vivo y del humano tener un ambiente sano, respirar un aire puro es un derecho constitucional ahora que nos da para la salud, para la vida, una seguridad el gobierno debe defender todos los aspectos que garanticen el aire Uyunica tiene un idioma originario cual es el Aymara nosotros respetamos ese idioma porque de acuerdo a nuestras costumbres nuestros ancestrales nos han dejado eso, la costumbre y el idioma que nosotros cultivamos es el Aymara un tío muy cercano a nosotros ha muerto hace dos años atrás en ese accidente y es la fiesta que se recuerda a la llegada de las almas el primer día de noviembre en Bolivia es la fiesta de los muertos o de las almas que se espera con comida y con todas las cosas que le gusta a la alma que en vida comía y después el día 12 se despide pero la gente recibe con mucha alegría y prepara todo para el alma y con mucha importancia Bolivia, aunque es el país más pobre en América y más difícil y más de un lugar es también muy rica en recursos naturales y realmente no hay razón por la que la mayoría de la población estaría bien debajo de la línea de pobreza en menos de un dólar al día El tema de tierras que nos preocupa el tema Bolivia, cuando dice que les va a quitar sus tierras, cuando hablan del saneamiento de tierras y cuando una mujer en Santa Cruz dice que tiene un lote baldío y le van a quitar, entonces un poco ver, hacer una explicación de esta. Bueno, sería un capítulo aparte, ¿no? El desmentir las múltiples malentendidos, en algunos casos fruto de la ingenuidad o de la ignorancia, en otros casos fruto de la mala fe y de la propaganda opositora. Todo es absolutamente falso y se puede comprobar con el texto constitucional, hay un respeto irrestricto a la propiedad privada. No, irrestricto no, hay una restricción en el caso de la tierra y es el cumplimiento de la función económica y social. Y así el sol brillará para un pueblo unido en libertad.